La historia y la cultura de Magdalena A Magdalena, agradecemos al señor Intendente que está presente también A la Presidenta del Honorable Consejo Liberante A sus familiares y amigos A gente que tiene que ver con la historia de la fábrica de Celtia A los medios de comunicación Y en principio vamos a entregar la ordenanza Que se ha decretado por el Consejo Liberante La imposición del nombre de Isaac Así que invitamos a Vanessa y a Mariel Que se acerquen Muchísimas gracias Artículo primero Impónganse con el nombre de Isaac Díaz Pardo Al actual tramo de la calle Valcarce Que va desde Avenida España Hasta la calle número 114 De la localidad de Magdalena Artículo segundo Agréguese con el nombre Pasaje Santos Casado y Manuel López de Ben Al actual tramo de la calle Bransen Que va desde la calle 25 de Mayo Hasta el encuentro con la calle Y que se acercó Bueno, me produce una gran emoción Después de muchos años de no venir a Magdalena Venir a un acto tan bonito Y al mismo tiempo tan emocionante Como este acto de abrir una calle en Magdalena Con el nombre de una persona Que es mi padre Que representó un periodo de cultura Muy importante aquí en la ciudad Al construir una fábrica de porcelana Al estilo de otra fábrica que tenía Allí en La Corulla Acerca del Castro En Sada Donde se inició la fabricación De objetos de cerámica Y de servicio de mesa Pero el objetivo de él Sobre todo Era reencontrarse Con todos aquellos exiliados cultos Que estaban en Galicia Que tuvieron que exiliarse de Galicia Para la Argentina Y poder Entablar relaciones con ellos Para recuperarlos Y devolvernos otra vez O sea que la labor De recuperación De la memoria histórica de Galicia Que se inició en Magdalena Además Que es lo importante Que aquí se inició Toda esa labor de recuperación Se trasladó Con los años a Galicia Y finalmente Pues Isaac se marchó Para allá Para poder atender A todo el exilio Y situarlo Colocarlo y tal Y luego En el proyecto de Salgadelos Que se inició en el año 70 Fue un proyecto Que desarrolló La recuperación De la memoria histórica Del pueblo gallego Que había sido desmantelada Por el franquismo Por la dictadura franquista Y entonces Eso fue importantísimo De hecho Le concedieron Numerables medallas Premios Doctores honoris causa Bueno Se ha convertido En una persona De un calibre cultural Y recuperador de la memoria De lo más importante Que tiene Galicia Entonces para nosotros Es un acto muy emocionante Poder estar aquí Emocionante de verdad Entonces quería No quería terminar Estas palabras Sino agradecer A la Municipalidad De Magdalena A la persona De su intendente Gonzalo Martín Peluso Y su delegado cultural Y todas las personalidades Y gente que está aquí Con nosotros Que nos acompaña Agradecerles Este acto institucional Tan bonito Tan hermoso Que para nosotros Es una cosa maravillosa Para no poder Estar aquí Y decir que Magdalena Va a tener una calle más Que se llama Isadí Azpardo Como las múltiples calles Que tiene Galicia Con ese nombre Y nada más Agradecer a la Municipalidad De nuevo Este acto tan hermoso Muchas gracias por todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Realmente No hay nada Como afición En representación De mi comunidad Me parece que esto Es importante Para continuar Con estos brindos Que en algún momento Fueron muy fuertes Y que después Por el quinto cual ven Es de la cuestión Económica Política Social Y recuperar un poco También la memoria De nuestro pueblo Porque a mí me tocó En lo personal En mi vida Antes de ser Funcionario público Ser docente Y es cierto Que hay muchas generaciones Que por ahí nunca Escucharon hablar De lo que fue Isadí Azpardo De lo que fue La Celtia De lo que eso significó Y asumir el compromiso Públicamente De determinar Esas gestiones Que habíamos empezado Para hermanar A Magdalena Con el pensado Y eso claro También hay una Reivindicación De todo esto Y como te comentaba Hoy informalmente Pero bueno Ahora lo hacemos Público también La construcción De un pequeño Centro cultural Donde se va a poner En valor Y se va a tratar De continuar Con el legado Que nos dejó Isadí Y el reconocimiento A muchos de esos De esas personas Que vinieron con él Que después se convirtieron En vecinos De Magdalena Y también dejaron O colaboraron Para que Magdalena Sea lo que sea A la construcción De toda la comunidad Así que bueno Reiterarte la bienvenida Muchas gracias 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 Gracias.